¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le saludamos a través de Urbis Noticias con este resumen informativo de lo que aconteció este viernes 6 de octubre del año 2017. Aquí las noticias. El presidente municipal de Paracho, Stalin Sánchez González, fue asesinado la mañana de este viernes sin que hasta el momento se conozca el motivo del crimen. De acuerdo con reportes policíacos, al Edil le dispararon justo cuando salía de su domicilio. El Partido de la Revolución Democrática lamentó hoy el asesinato del Edil de Paracho. Antonio García Conejo señaló que las autoridades deberán abocarse al pronto esclarecimiento de los hechos. Radiotaxis agremeados a la Comisión Reguladora del Transporte se manifestaron este viernes en Palacio de Gobierno en rechazo a la entrada de la empresa Uber en Michoacán. Al menos 400 unidades se concentraron en el Estadio Morelos a las 11 de la mañana para posteriormente partir al centro histórico de la capital michoacana, donde por al menos 30 minutos cerraron la principal avenida de esta capital. Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Michoacán, el CITEM, aseguraron que la negativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la Reforma Educativa ha afectado la labor de los maestros en el Estado. Jesús Tavares Nieto, líder del CITEM, señaló que incluso existen trámites rezagados, problemas de pagos y más de 500 plazas duplicadas que lastiman el quehacer docente de la entidad. Morelia rugirá con la trigésima edición de la carrera panamericana, donde pilotos de diversas partes de México y el mundo recorrerán 3.000 kilómetros de carreteras nacionales, cruzando obligadamente por la capital michoacana. En conferencia de prensa, los organizadores informaron que durante los siete días de competencia, la cual parte de la ciudad de Querétaro, se cruzarán las ciudades de Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, con meta en Durango. Hasta el 20% de la población en algún momento de su vida puede padecer de algún tipo de trastorno mental, informó el director del Hospital Psiquiátrico de Puebla y representante de la Organización Panamericana de la Salud, Fernando Leiva Hernández, al precisar que es necesario capacitar a los profesionales del primer nivel de atención para tener un diagnóstico oportuno y proporcionar el tratamiento correspondiente, toda vez que hasta el 60% de la población desconoce tener problemas de salud mental. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo saben, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook como Urbis TV o si lo prefieren nuestro portal web urbistv.com.mx. Que tenga usted un excelente fin de semana. ¡Gracias!